No fue solo una, sino varias advertencias las que ha recibido Fofo Márquez, debido a sus muy malas decisiones y acciones que ha tomado. En Tijuana dejaron un mensaje dirigido a Fofo Márquez con la intención de advertirle que si lo ven en Guadalajara, Tijuana o Ciudad de México, ya sabes qué le van a hacer. El niño payaso Rodolfito Fofo Márquez recibió una presunta menuda de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Además de esto, recientemente Fofo se ha visto envuelto en un gran problema, ya que agredió a una mujer de 52 años, lo que lo llevó a pisar la cárcel. Y a pesar de que el proceso de su detención lo tomó a burla, por fin se hizo justicia y se quedará encerrado un largo tiempo. El influencer Rodolfo N., alias el Fofo, fue vinculado a proceso por tentativa de feminismo. Durante la audiencia se pudo ver a un influencer muy nervioso que incluso lloraba. Él lo que señala es que está en riesgo su vida. Él está pidiendo que lo protejan, que le permitan pedir perdón. Incluso señalaba que se podía hincar ante la jueza para pedirle disculpas. Pide que lo ayuden porque asegura que tiene precio su cabeza. Este suceso ya se veía venir y sus propios amigos lo sabían. Incluso la mayoría de ellos se alejaron de Fofo y confesaron que él tiene problemas mentales. Mismos que lo han orillado a cometer esta misma acción, pero con su mamá. Me dijeron que cuando Fofo se había roto la mano, había sido porque era igual a su propia madre. Eso estaba muy cap... Que un hijo le ponga una mano encima a tu propia madre que te dio la vida. Antes de iniciar, quiero agradecer de todo corazón a las personas que ves en pantalla. Quienes se han vuelto miembros exclusivos de este canal. Y es que de manera fácil y sencilla, puedes ser un miembro exclusivo. Lo que te dará acceso a muchos beneficios. Entre ellos, ver los videos ocultos de este canal. Hasta hacerte un video personalizado. ¿Qué esperas? Únete ya y abróchate el cinturón que vamos a comenzar. Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez. Es un influencer mexicano nacido en la Ciudad de México un 15 de julio de 1997. Actualmente tiene 26 años. Y es hijo de quien fue dueño de la cadena de gasolinerías Total. Fofo ganó demasiada fama debido a las distintas polémicas en donde se ha visto involucrado. Y también a que suele presumir en sus redes sociales todos los lujos que goza gracias a la fortuna de su padre. En distintas entrevistas, Fofo confesó que estudió hasta la preparatoria. Y que le hizo mucha falta a su papá cuando él era un niño. ¿Estudias? ¿Estudias algo? ¿Estudiaste algo? No. Nada. ¿Terminaste prepa? Sí. ¿Prepasí? Y luego dijiste lifestyle. Sí. Pues me puse a vivir la vida. Mi infancia, pues lo he tenido todo, pero a lo mejor no he tenido todo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá trabajando todo el tiempo, ¿no? Para poder tener la vida que hoy tengo yo, mi hermano, o sea, la persona que me ha guiado en todo. A lo mejor me faltó un padre de niño, ¿no? A lo mejor me faltó un padre de niño, ¿no? Los principales responsables de impulsar a la fama a Fofo fueron los influencers El Dominguero y Hot Spanish. Quienes a través del tiempo se dieron cuenta que esto en realidad fue un error. Y optaron por marcar su línea y alejarse de Fofo. Incluso, Hot Spanish confesó que Fofo tiene problemas mentales. Y predijo que algún día iba a pisar la cárcel. No le importa. Esta persona no está bien. No está bien. Por eso estabas anexado, carnal. Porque no estás bien. Ojalá tu mamá mire este video y te ponga un alto, carnal. Por eso es de que te metió el anexo. Porque tú no entiendes. Y ella probablemente no sabe. Señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas. Va a terminar en la cárcel. Anéxalo. Va a terminar en la cárcel. Anéxalo. El día había llegado. Rodolfo de manera injusta agredió a una mujer de 52 años. Todo por el simple hecho de que la señora le rayó su coche accidentalmente. Fofo había sido detenido. Y fue encarcelado en el penal de Barrientos. El cual, curiosamente, es el paraíso de la corrupción. Y el muy cínico tomó todo esto a burla. Ya que hay nueve abogados que están defendiéndolo y trabajando duro para que su cliente quede en libertad. Aún así, teniendo todo este poder y dinero, no se salvó. Y lo vincularon a Proceso. Lo que lo llevará a estar encerrado un largo tiempo. El influencer Rodolfo N., alias el Fofo, fue vinculado a Proceso por tentativa de femin... Ya, va a pisar la cárcel. Durante la audiencia se pudo ver a un influencer muy nervioso que incluso lloraba. Él lo que señala es que está en riesgo su vida. Él está pidiendo que lo protejan, que le permitan pedir perdón. Incluso señalaba que se podía hincar ante la jueza para pedirle disculpas. Pide que lo ayuden porque asegura que tiene precio su cabeza, que tiene tres días aislado. Y está pidiendo protección. Incluso, déjame comentarte, Cristal, que se levanta y muestra en su playera. La levanta para que se puedan ver las lesiones que él dice que presenta. Ahora es momento de ponernos serios. Toda acción tiene una reacción. Y por mucho tiempo, Fofo se ha estado exponiendo sin importarle que pueda suceder. Es por eso que todo esto lo llevó al punto de que distintas organizaciones les llamara la atención como nadie le ha puesto un alto a este niño. Y se vieran a la necesidad de mandarle una advertencia. En Tijuana dejaron un mensaje dirigido a Fofo Márquez con la intención de advertirle que si lo ven en Guadalajara, Tijuana o Ciudad de México, ya sabes qué le van a hacer. El mensaje dice lo siguiente. Vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y a tu familia en Tijuana, Ciudad de México o Guadalajara. Donde te encuentre p*** morro alucín, Fofo Márquez, atentamente los de casa. Me preocupa porque el CEO, la gente mala, la maña, los canijos, estarían detrás de Fofo Márquez en caso de que él salga en libertad. Eso, para mí, ya no es vida. Esta no fue la única vez que Fofo ha recibido una advertencia. También en julio del 2022, debido a que se le hizo fácil y divertido cerrar el puente de Matute en Guadalajara, esto le enojó a la organización de las cuatro letras y decidieron mandarle una advertencia que obviamente el Fofo recibió y lo orilló a pedir disculpas públicamente por lo sucedido. El niño payaso Rodolfito Fofo Márquez, el que se volvió tendencia al cerrar la circulación en uno de los puentes más utilizados de Guadalajara, recibió una presunta menuda de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. En un mensaje en redes sociales se lee que no tolerará actos como los hechos por el influencer, pues en Jalisco y todo México manda el líder del Jalisco Nueva Generación. También le advierte que si lo vuelven a ver por Guadalajara lo levantarán. Hablamos un poco de esta polémica que tuviste sobre el puente, una amenaza que tuviste. ¿Fue real eso? Sí me dio mucho miedo, sí pedí una disculpa. Esa fue la razón principal de pedir la disculpa pública, no tanto por la gente del gobierno, pero también les pido una disculpa pública y ya lo hice. A esa gente hay que dirigirse con mucho respeto y yo no me meto con ellos, o sea yo ni lo hice con afán de afectar, pero pues sí mucha gente se molestó y sí me dio miedo, ¿para qué te digo que no? Sobre advertencia no hay engaño y para conveniencia del fofo es mejor que lo mantengan en la cárcel, ya que si obtiene la libertad alguna organización o hasta la misma gente cobrará justicia por su propia mano. Y esto nos dimos cuenta a todos los mexicanos, ya que en Taxco sucedió esto debido a la deficiencia de la justicia. Pues obviamente ya no me causa admiración o sorpresa lo sucedido. Me dijeron que cuando fofo se había roto la mano, una persona muy, 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 muy cercana a él había sido porque, bueno, a su propia madre. Eso estaba muy, que un hijo le ponga una mano encima a tu propia madre que te dio la vida y él agarró y se aventó contra un cristal y por eso hace unos meses traía la mano toda fracturada y toda rota. Lo que acabamos de escuchar es muy importante, ya que es la confesión de una persona que era muy amigo de fofo y nos podremos dar cuenta que nos reveló que fofo no respeta ni a su propia madre debido a que ella también le tocó que su propio hijo la agrede. Esto quiere decir que en realidad es peligroso que esta persona quede libre debido a que en realidad tiene problemas mentales muy serios que ni su propia familia puede controlar. ¿Qué les puedo decir mi querida audiencia? Esto realmente es algo muy delicado ya que muchas nuevas generaciones se dejan guiar por ese tipo de influencers y tienen la idea errónea de que el dinero lo puede todo pero debemos hacer conciencia y saber que todo tiene un límite y claro que me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de todo lo que te acabo de comentar deja aquí abajo tu comentario, te estaré leyendo. Pero bueno amigos, eso fue todo de mi parte no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos yo soy tu amigo DJ Rolis y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!